Las cumbias de alto nivel, Básica Dele, 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 Dele Sonido Constelación 82 Dele Gordio Reyes Así iniciamos esta noche Los juniors, ya presentes Échale el sabor Dele, Dele Patavidio Alejandro Castillo Tanto la organización Piel de alma Tanto Chapo y Pulga Chapi Javi Sánchez Dele, Dele Publicidades Bolímpicas Vistos Guajaras Siempre con el sello revelador Sonido Constelación 82 Dófila Aracán Chocorrol Dele Échale el sabor Para Veros, Jenny y a Milenio Chino Para Negris Para Añizurra El Topo y el Triburón Para El Bruja Organización limpa para brisas Para el famoso Aracán La banda del Terribel Oriol Reyes Oriol Reyes Échale el sabor Oriol Reyes Organización Malvivientes Cachochitos Monta Arranilla El Chaparro El Tazan Bajarito Y el Chorre Cuero y el Tambón Y el Pica San Maris La banda de Meca Meca La música y el sabor Oriol Reyes Video Filmaciones Oriol Reyes Oye que sabor La música de San Luis Potosí La banda reveladora La música y el Tambón La música y el Tambón Échale el sabor Oriol Reyes Oriol Reyes Oriol Reyes Publices Bolimix Y sus amistades Sonideras Carnalitos Sonideros El Sanrix Organización Calvivientes El Cachetes Organización Llamor Llamor Pierde almas Mato Limpia Parabisa Saragán Borras Locos Organizaciones De fe Héctor Ramírez Catequitos Caca Lo Cepet Por ella Me quiero casar Uno, dos y tres Vácila Échale el sabor Oriol Reyes La música y el sabor Oriol Reyes Saludos para la banda De alto nivel Limpia Parabisas El famoso Araján Sellazos De regalo El Sancita JG Sonido Constelación Oriol Reyes Déjala Déjala Ahí está Uno, dos y tres Los Gester Otra vez va para El famoso Tilly Donnie y el Panga El famoso Pasa Dansever Marcos Gabriel Reyes La música y el sabor Esta noche Lásica Entre cenizas Y calaveras Vengo presentando A toda mi bandera Castel Maniaco Tanto la banda Constelación 82 Fanta Quinto Cacalox Cpec Hay presente Publicidades Polimix Y Zamora Elizabeth La pequeña Vanessa El bebé Que viene en camino Que viene en camino Con su esposo Tres generales Los Junior David y Alejandro Castillo Y sin tener Sonido Castillo Sonido Castillo Sonido Castillo Sonido Castillo Mi compadre Mi compadre De Víctor Castillo Padre Sancho Camilés Luz Alejandro David Chato Y el Chaparro Y el Puey Luz Santiago Tiaguito Cacalox Saludos a la banda De alto nivel Llegaron todos Sin que hacer Para el famoso Aragán Michelle Libero Dulce China Y el Chaparro El Tin Y el Sey Y el famoso Maracas Hasta el cielo El Pumanía La banda Más Amoya Nete Guacán Vete Mide Guatitán Hijos de la noche Padma y el Pum Padmismán y el Peli Junior Vaca Sonido Franquicia 84 Estrelloso Perón Para ellos Sonido Constelación 82 Echales a hoy Hayo Cacina Daigo Llegaron 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 Pincho Y el Poncho Tango Nani El Borreguerizo Los Reyes De Temamotla Estado de México Dale Y me enamoré De ti mi amor Venga esta noche Esa Torgas Sanidero Centra Plus La NECA Camba, Bubu, Limpio, Parabrisas Aragane, Ruja y Mari Mañol En Pumanía Uriel Reyes Saludos por sonidos cajas Sonidos Freddy Boys Sañad El Chilax Hoy contigo Uriel Dele, 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 Dele Echale a un ingeniero Tanque de guerra Tanque militar De del Barrio 13 Acabamos a llegar Hoy nos dice el Stock Single, Fapi Palme y el Poncho El Monu El Chucho Lupe La música y el soporte del Reyes 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 Sonido Constelación 82 Suscríbete El soporte del Reyes La música y el soporte del Reyes